Estando presentes los miembros del Consejo Hábiles, tenemos, recuerdo, hay dos ausencias justificadas porque están de licencia tanto el regidor Silva Nano como el regidor Valareso Núñez. Entonces vamos a dar inicio a la sesión de la fecha del día 12 de julio. Y en primer término le pido a nuestra señorita Secretaria General que se sirva a pasar lista. Señor Carlos Alarco Probaño. Señorita Rocío Andrade Boteri. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Franca Rey Camino. Señorita Carmen Chauca Valdés. Señor Luis Molina Arlés. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Hay cuero, señor alcalde. Bien, dos temas preliminares antes de entrar en materia en sí mismo. El primero es que en conjunción con lo que nosotros hemos venido mencionando y hemos aprobado desde la primera sesión de consejo, en algunos momentos más adelante, cada uno de los miembros del consejo va a recibir un elemento electrónico para uso de los mismos en las sesiones de consejo. Con lo cual les voy anunciando que luego de un periodo de capacitación vamos nosotros a abolir el uso de papeles. O sea, ya no se nos va a notificar bajo esta modalidad ni tendremos tampoco estos papeles en nuestras manos. Ese es un poco el objetivo que estamos buscando. ¿Qué vamos a tener? Todos vamos a tener un iPad en nuestras manos y nos vamos a manejar tanto en las notificaciones como en la vista de los papeles y las decisiones a través del propio iPad. Eso lo tendremos en algún momento. Se va a entregar simbólicamente a cada uno de los miembros del consejo y con esto damos un paso adelante en nuestro posicionamiento de hacer de Miraflores un verdadero gobierno electrónico. Recordemos que yo estoy en las próximas horas, digamos, en los próximos días viajando a Venezuela también, invitado para exponer acerca de los avances de Miraflores en los temas de gobierno electrónico. Entonces, esto es un tema de coherencia también. Y el segundo punto que se los voy mencionando, por favor, señores miembros del consejo, es que hemos introducido el punto 4.2, que hay un proyecto de ordenanza que va a aprobar, de ser el caso, el plan de manejo de residuos sólidos. Esto lo estamos ingresando por una sencilla razón, porque se ha advertido que hay una meta que cumplir, que si no se aprueba esta ordenanza antes de fin de mes, estaríamos en la incapacidad de recibir alguna de las compensaciones que da el gobierno central a los gobiernos locales. Le voy a pedir muy brevemente a la señora Mancilla, que antes de dar inicio en sí mismo a la sesión, nos explique de manera sucinta la razón de ser de esta introducción y de las metas que nosotros estamos buscando. Y después de esta introducción, adelante señora Mancilla, por favor, ya entraríamos en la agenda en sí mismo. Por favor, señora Carmen Mancilla. Buenos días, señor alcalde, señores regidores. Bueno, efectivamente, el tema que se trae a consideración es la aprobación del plan de residuos sólidos. Iniciaré diciendo que en el año 2010, con la ley 29.465, la ley de presupuesto, se crea el programa de modernización municipal para el periodo 2010-2013. Y con decreto supremo 02 del año 2010, se aprueban los procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de recursos. Este programa de modernización tiene la finalidad de crear las condiciones favorables para que contribuyan al crecimiento y desarrollo sostenible de la localidad, en este caso nuestro distrito de Miraflores. Y en este caso, la meta para el año 2011 se encuentra la de la aprobación del plan de residuos sólidos como parte de un programa de segregación en la fuente. Tenemos varias metas que cumplir. La totalidad alcanza la cifra de 1.300.000 soles aproximadamente. Y para el caso de los residuos sólidos, podríamos estar hablando de 150.000 soles. La aprobación es hasta el 31 de julio. Pero como este consejo, tenemos creo que la segunda sesión esta fecha, por eso es que traemos a consideración esta aprobación del plan de residuos sólidos. Un poco complementando lo mencionado, lo que está mencionando la señora Mancilla, que esta es la segunda sesión que tenemos nosotros en el mes. Tenemos programada una sesión extraordinaria, que es la del día 19, que es la sesión solemne, y después no tenemos programada otra sesión, por esa razón es que se está introduciendo esto. También hay un proyecto de convenio con CEDAPAL, que ha sido repartido en unos files a cada uno de los miembros del consejo. Señora Carmen, también nos puede explicar este convenio, por favor, con CEDAPAL. Sí. El año anterior se aprobó igual, como parte de las vetas de infraestructura, esto es apoyar al clima de negocios en lo que corresponde a lo que es licencia de funcionamiento, comercialización. Y el año pasado se aprobó el convenio marco con CEDAPAL. Este año corresponde la aprobación del convenio específico. Y igualmente, al 31 de julio, debemos presentar la aprobación de este convenio específico con la firma del señor alcalde, y ya el Ministerio de Economía se cargará ya obtener la firma de CEDAPAL. También es parte de las metas, que también serían otros 150 mil soles. Estamos cuantificando entonces que si nosotros cumplimos con esas metas, el gobierno central nos va a transferir. ¿Cuánto han mencionado? El total del programa de modernización es 1 millón 300 mil y pico soles. El detalle de la cuantificación, digamos, la estoy haciendo yo en función de todas las metas que tenemos. Pero el total de cumplir todas las metas es 1 millón 343 mil. Los resultados estarían dando... La evaluación termina el 31 de agosto. La publicación en el periódico sería a septiembre y en octubre estarían entrando los recursos. Bien. Una pregunta adicional nada más para que todos estemos absolutamente claros. De no cumplirse con una de las metas, ¿eso afecta el resto de las mismas? Sí, sí, se reducen los... Ok, perfecto. Gracias. Gracias. Muy bien, entonces, para tener todos muy clara la agenda. Tenemos el punto 4.2 que he mencionado, responde a lo que se ha explicado hace un momento. Lo he dicho con toda amplitud. Esto no ha pasado por las comisiones, pero se está poniendo en la agenda del día por la razón expuesta. Y de manera también rápida, estamos nosotros introduciendo esto como una posibilidad, esto del convenio de Cepal no está en agenda. Entonces votaríamos para ver si es que esto ingresa a la agenda. Pero primero vamos a ir en orden después de las explicaciones y vamos a aprobar el acta que todos los miembros del Consejo tienen en su posesión. ¿Alguna observación al acta que tenemos en nuestras manos? Si no hay observaciones, procederemos a votarla. Aquellos que estén de acuerdo, sirvanse de levantar la mano en señal de conformidad. Aprobada el acta de la sesión ordinaria anterior. Y entonces entraríamos ya en lo que es la agenda. Como primer término, yo le voy a pedir que me dispensen de entrar en los detalles. Pasaríamos a votar el tema del convenio de Cepal. Aquellos que estén de acuerdo que esto sea parte de la orden del día, sirvanse de expresarlo levantando la mano en señal de conformidad. Muchas gracias. Pasa la orden del día. Bien, no sé si ya tenemos, doctor Mesa, las iPads que van a ser entregadas. Vamos a hacer esta ceremonia, digamos simbólica, porque esto va a ser una herramienta de trabajo para todos nosotros. Vamos a comenzar en orden. Con el Teniente Alcalde, les estoy comentando que vamos a tener que capacitarnos y probablemente en la siguiente o subsiguiente sesión ya estaremos todos informatizados. Ese es el término. Seguimos con la regidora Andrade. Le entregamos también este elemento de trabajo para las sesiones. Con esto, ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr que ya no hayan notificaciones, como decía hace un momento, por papel. Va a ser todo electrónico. Nosotros nos vamos a conducir electrónicamente aquí también. Y durante la misma sesión vamos a poder estar viendo la sesión como lo estamos haciendo acá, tanto el Teniente Alcalde como quien habla, a través de las computadoras. Pero estas computadoras, estas laptops, ya van a ser obsoletas con relación a lo que tenemos. Regidora Olavide. Regidora Franca Rey. Regidora Chauca Valdés. Hay que cuidar las tablets, porque esto va a ser algo muy importante. Regidor Molina Arlés. Y se prepara la regidora Bonilla también. Regidora Bonilla. Vamos a entregar también una a la secretaria general. Creo que acá tenían los nombres. Bueno, habían puesto los nombres, pero quítanle el papelito. Ha sido una a la secretaria general. Y nos están faltando dos regidores que están de licencia. Queda, doctor Mesa, le entrego esto para los dos regidores que están de licencia. Y esta queda en manos de la conducción de la mesa. Ok, listo. Gracias. Cerramos entonces esta ceremonia simbólica, donde tenemos estas tablets que son con las que nos vamos de ahora en adelante a relacionar para no usar papel. Se acaba la era del papel en el Consejo. Esto es un tema histórico, realmente, Miraflores. Hay que aquilatar esto que estamos haciendo. Esto es un esfuerzo muy grande de parte de la municipalidad. Pero estamos pasando a relacionarnos de manera electrónica, como hemos venido nosotros señalando, diciendo, desde una perspectiva de tener un verdadero gobierno electrónico. Solamente para tomarnos una fotografía, quisiera que todos separen y mostremos la máquina. Si la pueden mostrar para que la vean. Muy bien, muchas gracias. ¿Esto quieres que lo cierre? Sí. Listo. Gracias. Bien, ahora sí continuamos con el discurso o el decurso regular de la sesión. Siguiente punto, señorita secretaria general. En la estación despacho. En la estación despacho, señor alcalde, se ha recibido un correo electrónico remitido por el presidente del Colat, el doctor Carlos Farías, el mismo que voy a proceder a leer. El equipo de Colat felicita al alcalde de Miraflores y a su equipo técnico por el éxito de la implementación de ambientes 100% libres de humo de tabaco. Hemos podido comprobar que uno de los lugares más emblemáticos de muchos fumadores del distrito de Miraflores era sin duda el Haití. Sin embargo, con mucha alegría verificamos que este emblemático lugar es ahora 100% libre de humo de tabaco, incluyendo sus exteriores de acuerdo con la ley nacional. Reiteramos nuestra felicitación a todo su equipo, quienes con su activa participación contribuyen a la implementación de nuestra ley peruana, contribuyendo en la salud de su comunidad. Atentamente, doctor Carlos Farías. De igual manera, señor alcalde, se ha recibido el memorándum 114-2011 remitido por la Gerencia Municipal, dando cuenta del informe 047-2011 remitido por la Gerencia de Administración Tributaria en relación a la recaudación del mes de junio, el mismo que voy a proceder a leer las partes más resaltantes del informe. En relación a los ingresos tributarios del junio de 2011, señala que durante el mes de junio se logró una recaudación tributaria de 3.976.429, lo cual constituye un incremento de 350.436 nuevos soles, 10% respecto al obtenido durante el año 2010. Asimismo, en comparación al promedio correspondiente al periodo 2007-2010, que fue de 3.401.229, se ha logrado un incremento de 575.200, lo cual representa un incremento de 17%. En relación a los ingresos tributarios, enero-junio de 2011, al mes de junio del 2011, los ingresos tributarios han logrado un incremento de 7.212.580, lo que representa un incremento de 15% en comparación al año 2010. Situación contraria se presenta en los ingresos no tributarios, los cuales han sufrido una disminución de 6.359.991 respecto al año 2010. Cabe indicar que gran parte de dicha disminución se debe a la venta del inmueble realizada el 16 de marzo del 2010 por un monto de 5.943.000 y finalmente las transferencias se han incrementado en 2.447.940. El 18% en comparación al año 2010, lo cual da como resultado un incremento de 3.300.529. Al mes de junio, los ingresos tributarios correspondientes al año corriente accedieron a 45.818.498, lo que representa un incremento de 13% equivalente a 5.425.838 respecto al obtenido en similar periodo al año 2010. Asimismo, los ingresos tributarios de años anteriores ascendieron a 10.338.534, lo que representa un incremento de 21% equivalente a 1.786.742 respecto al año 2010. Eso es todo, señor alcalde. Muy bien, entonces seguimos con nuestra agenda del día. Pregunto si hay algún informe de los señores miembros del Consejo, señora Patricia del Río. Gracias, señor alcalde. Aprovecho la oportunidad para realmente agradecer esta sorpresa de este medio de comunicación moderno y esperemos estar a la altura de las circunstancias con este distrito que es líder en gobierno electrónico. Gracias. Bien, definitivamente esto implica un cambio de cultura. Yo sé que es toda una adaptación. Hay que, digamos, romper la cultura del papel para pasar a la cultura de lo electrónico. Pero estoy seguro que una vez adaptados todos, vamos con esto a tener mayores facilidades y va a ser realmente un gran progreso. Creo que hemos dado un paso importantísimo en cuanto a temas relacionados con esta nueva cultura que está implementando Miraflores. Muy bien. Señor Tenente, alcalde. Solamente para agregar a lo que ha dicho la regidora de la VIDE, en lo que va del año, en este conjunto de documentos que se nos hacen llegar, más o menos tenemos acumulado cada regidor entre medio metro y un metro de papel. si lo ponemos un file encima del otro, si eso lo multiplicamos por nueve y lo multiplicamos por ocho, que son los periodos o los semestres, vemos la cantidad de papel que se consumiría. Yo creo que ya con medio metro de papel es suficiente y el cambio es sumamente importante. Bien. Muchas gracias. Señora Carmen Chauca. Buenos días, señor alcalde. Unirme a lo expuesto por la regidora de la VIDE y por el regidor Alarco, agradecer que entramos a la modernidad y creo que también en nombre del resto de regidores. Gracias. Muy bien. Si no hay más temas en esta estación, entonces pasamos al siguiente estamento. orden del día. Proyecto de ordenanza que apruebe el programa de reordenamiento del comercio en vía pública del distrito de Miraflores. Lo sometemos a debate. Señora regidora. Señor alcalde, solamente para sustentar muy chico el tema del reordenamiento del comercio en la vía pública. El programa de reordenamiento del comercio en la vía pública en el distrito de Miraflores obedece a la urgencia necesaria de establecer mecanismos de organización de comercio en la vía pública, materia que tradicionalmente ha sido objeto de desacuerdo y conflictos entre los vecinos y los comerciantes y sus organizaciones en la vía pública. El comercio organizado y la autoridad municipal encargada de normar y aplicar las medidas correspondientes para la regularización y control de esta actividad. Yo creo que esta es una de las ordenanzas que va a tener mayor éxito y va a ser aprobada por los vecinos con mucho orgullo al sentirse que Miraflores está tomando acción sobre unos temas que han traído mucho, como lo dice la frase que he dicho antes, mucho conflicto entre los vecinos y el comercio ambulatorio. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Señora Pilar Bonilla. Señora Alcalde, a pesar de que en Miraflores ya no existe la Comisión de Comercio y Defensa al Consumidor que existía antes, tuvo a bien la regidora Andrade invitarnos a todos para la comisión para su comisión y ver todos la ordenanza esta antes de que sea presentada este consejo. La doctora Milagros Arteaga nos explicó excelentemente cuál era la razón de esta ordenanza, pero parece que ha habido información negativa y el comercio en la vía pública como algunos vecinos que están con algunos comerciantes han visto esto como una cacería de brujas. Han venido muchas personas a informarse de que se trataba con riesgos incluso de hacer movilizaciones y cosas. Es por ello que no sé si sería bien antes de poder aprobar la ordenanza nos explique la doctora como nos ha explicado en la comisión cuál es la razón de esta ordenanza para poder tener y votar más claro sobre ella y no hayan informaciones que tergirvense lo que realmente es. Le rogaría señor alcalde si es posible ello. Sí, está en sala o sea que le pido que sea rápida y breve porque después tenemos atención a los vecinos a las 8 de la mañana comienza la atención y transmisión también en vivo la atención a los vecinos o sea que por favor les pido mucha celeridad. Buenos días señor alcalde y señores regidores. Tal como se manifestó en la comisión esta ordenanza busca reordenar el comercio en la vía pública en todo el distrito de Miraflores. Básicamente estableciendo mesas de diálogo reuniones de concertación con los vecinos y con los comerciantes en la vía pública. Es así que la comisión fue aprobada por unanimidad de los presentes y bueno me están dando la confianza de un periodo de 120 días para presentar un estado situacional de todo el comercio en la vía pública. Gracias. Muy bien señor Molina. Gracias señor alcalde. Quiero comenzar mencionando y recordando a usted señor alcalde y a la regidora Patricia Dolavide que en la gestión anterior como regidores en sesión ordinaria del consejo de fecha 25 de noviembre del 2007 aprobaron conjuntamente con todos los regidores por unanimidad la ordenanza 272 que es la que reglamenta el comercio en la vía pública del distrito de Miraflores. Asimismo en sesión ordinaria del consejo del primero de diciembre del 2009 se aprueba la ordenanza 317 que incluye suplentes amplía el plazo de la vigencia de la autorización a dos años y simplifica los trámites para la renovación de las autorizaciones y que también se aprobó por unanimidad. Quiero hacer mención señor alcalde de las herramientas que la 270 tiene y que se hizo y que se cumplió y que reordenó en la gestión anterior todo el comercio ambulatorio. En su artículo quinto señala el cumplimiento de la ordenanza que su verificación y la imposición de las sanciones correspondientes estarán a cargo de la autoridad municipal. O sea, le da una fortaleza al principio de autoridad a la municipalidad en este artículo. En el artículo sexto inciso 7 señala el tema de la fiscalización. O sea, es la de fiscalizar el cumplimiento de la presente ordenanza de todo el distrito de Miraflores lo que se llevó en esa oportunidad de fiscalizar. En el artículo 7 señala las obligaciones que tiene que seguir el conductor o sea, el comerciante en la vía pública que dice entre otras cosas mantener una buena conservación y orden en sus productos y en su equipo de trabajo. respetar el horario establecido para el desarrollo de la actividad y efectuar personalmente la actividad autorizada. Esto es lo que se refiere a las obligaciones. Pero también existe el artículo 8 que señala las prohibiciones que entre otras cosas dice que el expendo y comercio de productos autorizados se realice fuera de medio de ventas así como colocar sombrías bancos, cajas u otros recipientes contenidos o exhibiendo mercaderías esas son las prohibiciones o como se ha visto en algunos módulos abarrotar el módulo de venta con excesiva mercadería que distorsione la volumetría del mismo y desarrollar otras actividades comerciales en otros centros de labores que le genere otros ingresos. Todo eso tanto las obligaciones señor alcalde y señor regiores como las prohibiciones pero si no se cumple el artículo 9 señala revocatoria de las autorizaciones municipales ¿qué significa esto? El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 y 8 de la presente ordenanza podrá ser susceptible de revocación de la autoridad municipal concedida. Yo lo que estoy explicando es que esta ordenanza 272 es suficiente y ha tenido éxito para lo que es el ordenamiento. En lo que se refiere el artículo 19 de esta ordenanza de negación de autorización municipal la municipalidad señala que no está obligada en todos los casos a conceder autorización municipal a quien recurra solicitarla y el solo hecho de solicitarla no genera derecho alguno de ejercer el comercio de la vía pública. ¿Qué significa esto? Significa que se puede retirar de la vía pública a la persona que no tiene la autorización y la ordenanza lo faculta. ¿Cuál es el éxito de esta ordenanza? El éxito de esta ordenanza está reflejado en este cuadro nosotros en el año o sea la gestión anterior en el año 2006 era la gestión del alcalde Fernando Andrade heredamos 967 personas que ejercían el comercio en la vía pública. en el 2010 nosotros hemos dejado 826 personas o sea se ha reducido a 141 personas. ¿Qué significa esto? Esto significa que ha tenido un éxito esta ordenanza en el sentido del reordenamiento de lo que es el comercio ambulatorio. En este momento voy a proceder a analizar el proyecto de ordenanza que apruebe el programa de reordenamiento de comercio en la vía pública del distrito de Miraflores. Este proyecto tiene dos temas en debate. Uno que es el ordenamiento y otro más delicado que es la reorganización por 120 días que crea el comercio ambulatorio que crearía el comercio ambulatorio de aprobarse esta ordenanza una inestabilidad económica y emocional. En lo que se refiere al reordenamiento este proyecto de ordenanza no se da con un diagnóstico ni existe un programa de reordenamiento en consecuencia es muy gracioso utilizando palabras como capacidad sostenible le recuerdo que su término ya ha vencido por favor guárdese para la segunda intervención o si quiere la empatamos de una vez ya habló usted más de cinco minutos está bien señor que le voy a tomar una siga y haga acumulación de sus dos términos perfecto muchas gracias es como lo mencionaba es muy gracioso utilizando palabras como capacidad sostenible de conciliación señala también que se debe dar credenciales cuando la ordenanza 272 otorgó las credenciales correspondientes hasta el comercio ambulatorio así mismo se habla de evaluación no señala los criterios no para la 270 la evaluación debe ser constante en lo que se refiere a declarar en reordenación el comercio ambulatorio por un periodo de 120 días extra zurdo teniendo en cuenta que la ordenanza 272 reordenó el comercio ambulatorio salvo que quiera incrementar o retirar del padrón a los trabajadores del comercio ambulatorio mi voto señor alcalde es en contra sigamos manteniendo la ordenanza 272 y si se quiere mejorar bienvenido pero no declarar en reorganización del comercio ambulatorio que es totalmente negativo eso es todo señor alcalde muchas gracias por favor buenos días señor alcalde tres puntos muy puntuales para la redundancia toda ley es perfectible nosotros acá en la municipalidad yo como presidenta de la comisión de asuntos jurídicos hemos encontrado que existen demasiadas ordenanzas para un solo tema y como abogada es bastante fastidioso cuando nos dicen cuando estamos leyendo una ley nos dicen remítase a la ley tal entonces tengo que estar buscando 40 leyes para un solo tema los funcionarios de esta municipalidad lo que requieren de nosotros es apoyo para poder hacer el trabajo bien hecho por lo tanto rechazo un poco las afirmaciones del regidor Molina porque definitivamente si nosotros los regidores no somos los que apoyamos a los funcionarios no podemos trabajar bien por lo tanto nos debemos a los vecinos nos debemos al buen funcionamiento del distrito y me parece que esta ordenanza está muy bien elaborada muy bien pensada y nada más muchísimas gracias bueno entonces según intervención de la señora Bonilla les pido celeridad por favor porque tenemos atención a los vecinos como he mencionado hace un momento muchas gracias yo soy señor alcalde señor alcalde yo creo que esto debemos tomarlo seriamente y no políticamente ni de alguna otra forma porque con esto lo único que estamos haciendo es darle temor tanto a algunos vecinos como los del comercio en la vía pública lo que yo quiero entender es que los funcionarios en este tema están haciendo lo mejor sin hacer como ya dije antes una cacería de brujas con el comercio cosa que no vamos a permitir tampoco los regidores creo en ningún momento en el gobierno pasado indudablemente que en parte hubo un ordenamiento pero también hubo muchas promesas respecto a que se iba a arreglar la situación de algunos del comercio en la vía pública que tenían problemas serios y problemas sociales que no se arreglaron entonces este es un motivo para ver ello creo que si en concordancia con los comerciantes los funcionarios y los vecinos trabajamos una magnífica ordenanza para regular esto y poder tanto a uno darle las garantías del trabajo porque yo creo que ninguno acá de los regidores estamos pensando en sacar a los comerciantes de la vía pública con los cuales trabajamos 20 o 30 años sino ver cuál es la situación de cada uno de ellos hay casos emblemáticos que incluso deberían de salir indudablemente como hay casos en que a pesar de no tener licencia ni autorización necesitan su trabajo y son es cosa de que la asistenta social bienestar vea su situación yo confío en los funcionarios encargados del comercio y creo que esto lo van a hacer de la mejor manera y es por ello que voy a votar a favor muy bien usted terminó ya su intervención señor Molina señora Olavide por favor gracias señor alcalde por lo que nos explicaron en la comisión además la ordenanza 272 y la 37 no sufre ningún cambio lo que se nos explicó es que casualmente se pide aprobar esta ordenanza para tener 120 días para reorganizar porque el padrón estaba cerrado o está cerrado hasta cierto momento entonces esto permite y como dice la regidora Bonilla efectivamente ver casos ya sea sociales casos de abusos que yo también los he podido comprobar de gente que ya no maneja sus propios puestos y que los tienen con otras personas que no son las titulares entonces sí definitivamente estoy de acuerdo con esta ordenanza porque son 120 días para reorganizar y poder reabrir el padrón gracias muy bien entonces habiéndose agotado el debate procederemos a votar aquellos que estén a favor si van a levantar la mano en señal de conformidad aprobado por mayoría con un voto en contra del señor Molina de acuerdo siguiente punto señorita secretaria general proyecto de ordenanza que apruebe el plan de manejo de residuos sólidos del distrito de Miraflores al debate si no hay debate entonces procedemos a votar aquellos que estén a favor si pueden levantar la mano en señal de conformidad muchas gracias aprobado por unanimidad siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que convoca concurso público de méritos para cubrir una plaza vacante de auxiliar coactivo en la gerencia de administración tributaria de la municipalidad de Miraflores al debate no habiendo debate entonces procedemos a votar aquellos que estén a favor sirvanse de levantar la mano en señal de conformidad aprobado por unanimidad siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la segunda de enda al convenio de cooperación interinstitucional entre la municipalidad de Miraflores y la municipalidad del RIMAC bien esto es muy fácil simplemente poder empatar los plazos con unos préstamos que hemos hecho a la municipalidad del RIMAC creo que no hay mayor debate no hay debate entonces procedemos a votar aquellos que estén a favor sirvanse de levantar la mano en señal de conformidad aprobado por unanimidad siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que apruebe el convenio de hermanamiento y apoyo mutuo entre la municipalidad distrital de Santo Tomás de Pata y la municipalidad de Miraflores esta es una iniciativa que nosotros apreciamos de un funcionario de la municipalidad que solidariamente ha hecho esta propuesta sometemos a debate señor Molina gracias señor alcalde si nosotros nos tenemos a la mano todos los regidores el convenio hay que corregir un error en la cláusula primera que señala la municipalidad de Miraflores se encuentra ubicada en la ribera del océano pacífico al sur de la ciudad capital en la provincia departamento de Lima fue creada el 2 de enero de 1857 creo que hay que eliminar el otro con la promulgación de la ley para la promulgación del registro civil se está redundando ahí las palabras yo creo que está de más eso señor alcalde eso es todo bien con cargo de redacción entonces estaríamos viendo ese tema señor Carlos Alarco sí señor alcalde estos convenios de hermandamiento son sumamente útiles para que se pueda realizar un intercambio entre dos ciudades yo le pediría que en este caso particular es una ciudad de Huancabelica es muy importante que le hagamos seguimiento es decir que se nombre una persona responsable que nos pueda dar cuenta de qué beneficios se le va a dar a esta ciudad que no quede solamente un convenio de buenas intenciones sino pasar a un plan de acción muy efectivo que nos permita realmente estar orgullosos de haber apoyado en todos los aspectos que este plan de hermandamiento indica gracias señor alcalde muy bien muchas gracias el seguimiento del tema por naturaleza le corresponde a la Secretaría General o sea que estoy seguro que la doctora nos estará informando de cómo se va implementando esto entonces procedemos a votar aquellos regidores que estén de acuerdo sirvanse expresarlo levantando la mano en señal de conformidad aprobado por unanimidad muchísimas gracias siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia del alcalde de la Municipal de Miraflores Jorge Muñoz Wells por el periodo comprendido entre el 25 al 28 de julio del 2011 inclusive para que participe en la décima reunión anual de la red de actividad física de las Américas Rafa que se realizará en el lago Chapala México bien una brevísima precisión esta es una invitación que me ha formulado la Organización Panamericana de la Salud no le cuesta absolutamente nada a la Municipalidad la Organización Panamericana de la Salud está corriendo con todos los los gastos y costos y se trata de exponer la experiencia de Miraflores en Guadalajara México y sobre todo algo que ha impresionado muchísimo a la OPS a la Organización Panamericana de la Salud que es nuestro programa Renuévate con Miraflores y todo lo que está asociado a esta buena práctica que estamos nosotros desarrollando en Miraflores en consecuencia hemos sido invitados a esta actividad y estaremos en el segundo día de la sesión haciendo una exposición sobre lo que nosotros hemos considerado como un programa que es un programa replicable en muchos otros lugares y que hemos bautizado con el término de Renuévate con Miraflores dicho esto procedemos a votar aquellos que estén a favor se van a levantar la mano en señal de conformidad aprobado por unanimidad muchas gracias siguiente punto aprobación del convenio específico de cooperación interinstitucional para facilitar el acceso a los servicios de saneamiento entre CEDAPAL y la Municipalidad de Miraflores al debate si no hay debate procedemos a votar aquellos que estén a favor se van a levantar la mano en señal de conformidad aprobado por unanimidad ¿hay algún otro punto? señorita secretaria general no señor Alcalde eso es todo no habiendo más puntos entonces lo que les voy a pedir es la dispensa de aprobación del acta para el cumplimiento inmediato de los acuerdos tomados esta mañana aquellos que estén a favor se van a levantar la mano en señal de conformidad aprobado por unanimidad no habiendo más puntos que tratar se proceda a levantar la sesión muchas gracias no habiendo más puntos y no habiendo más puntos